El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, rindió protesta como presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC, lo anterior durante la realización de la primera Asamblea General Ordinaria 2016. De igual forma, durante dicha reunión, celebrada en Palacio Clavijero de la ciudad de Morelia, también rindió protesta como vicepresidente de la misma Ricardo Villarreal García, alcalde del municipio de San Miguel de Allende. Cabe mencionar que en la reunión participan 10 ciudades, Campeche, la Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan, Xochimilco, Zacatecas y Morelia. ¡Gracias! ¡Gracias!